Hola amigos suscriptores, ¿cómo están? Mi nombre es Lina María, es la administradora de su canal informativo Yo Emprendo. Bienvenidos a todos ustedes. Bueno, les recuerdo a todos que se suscriban y activen la campanita para que les lleguen todas las noticias a tiempo. Entonces aquí donde está la campanita, le dan clic de activar todas las notificaciones y aquí en suscrito. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre los pagos de familias en acción. Para aquellos que están activos en familias en acción, recuerden que los pagos van a ser a partir de mañana, o sea, a partir del 9 de marzo, ¿sí? Y esta entrega de incentivos económicos va a estar hasta abril, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, esta entrega de incentivos... Y por ejemplo, a todas nuestras familias en acción, que a partir del 9 de marzo, iniciamos con la entrega del primer ciclo de pagos del 2021 para 2.2 millones de hogares beneficiarios del programa. Este primer pago del año se realizará de manera gradual y estará disponible hasta el 4 de abril. Entonces, miren, va a estar disponible hasta el 4 de abril para más de 2.2 millones de hogares que inicia la entrega de estos incentivos del programa. También quiero recordarles un tema muy importante y es sobre la transición del CISBEN 3 al CISBEN 4. Recuerden que ya lo miramos en este canal, el puntaje actual, que ya es en letras y está dividido en grupos y en subgrupos. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Que para los programas de prosperidad social, la transición va a durar 16 meses. Entonces, aquellos que están actualmente en el programa, no es que los van a sacar inmediatamente, no. Todo va a ser parte de una transición. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Recuerden que el pago se hará por banco agrario, se realizará por modalidad de giro. En el caso de David Vienta, podrá utilizarse el aplicativo David Plata o por giro. Entonces, durante el año 2021, las familias de los departamentos de Atlántico, Olívar, César, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Santander y Norte de Santander, recibirán los incentivos a través del banco agrario. El primer pago será programado por giro y posteriormente serán convocados para realizar el proceso de bancarización. Les recuerdo, aquellas familias que tenían anteriormente la tarjeta del banco agrario, ¿les sirve? No, esa no les va a servir. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, es muy importante la entrega de los incentivos a través del banco de vivienda, a través del producto David Plata o por giro. Recuerden que van a recibir un mensaje informando la modalidad del pago. Entonces, estén atentos para que puedan ir inmediatamente les hagan el giro. Les va a llegar un mensaje de texto y no vayan a perder la ida a ninguna parte porque el tiempo de ustedes también es muy valioso. ¿Listo? Entonces, ya saben lo del CISBEN, ya saben que son hasta 16 meses. Vamos a mirar lo del CISBEN, esta noticia, que fue dada aquí por RCN Radio, donde indica que la transición no afectará las transferencias monetarias durante este periodo. Entendemos que esta transición es necesaria para que podamos brindar a los hogares beneficiarios el tiempo suficiente para actualizar su información. Si usted verificó y no está en el CISBEN, por favor, solicite la encuesta. ¿Listo? Para que a futuro no vaya a tener problemas y no resulte que los sacaron de un programa social. Entonces, la funcionaria indicó que el gobierno que está diseñando un esquema de transición de acuerdo con lo contemplado en el COMPES 3877-2016, en el cual incluirá los tiempos y procesos para que los participantes y potenciales beneficiarios se dan a la oferta del Estado con su nueva metodología del CISBEN-4. Entonces, esto tendrá 16 meses. Entonces, dice que lo que hará la entidad es optimizar y fortalecer la gerencia de los programas de transferencias monetarias. Entonces, es muy importante que ustedes, por favor, accedan a la encuesta del CISBEN si no quedaron. Porque a muchos los encuestaron, dicen que no aparecen. Entonces, es muy importante, amigos, para que no pierdan las ayudas. Entonces, bueno, amigos, yo creo que eso es todo por hoy. Recuerden, por favor, estar atentos a las inscripciones próximamente de Familias en Acción, Jóvenes en Acción. Así que, por favor, recuerden activar las notificaciones y la campanita para que les dejen toda esta información a tiempo.